música de buena calidad, antes había más fácil el tema del rock, teóricamente hubo una banda por cuadro en un garage, pero muchas eran bandas, cuando se juntaban a tocar estaba bárbaro, pero después decían bueno, no es tan bueno, pero ahora permanentemente acá viene el músico, se acercan el material y bueno tienen el nivel de cualquiera, de cualquiera de cualquier lado no solo en el rock o no solo en la canción, no digo más fácil porque no el tipo que viene con una viola visualista, sino esto, ustedes ven, nosotros somos ocho, ah bueno, yo siempre cuento a los oyentes, es un quilombo, ocho músicos son de pelote y más con la instrumentación que tenemos, tenemos como una parte, una sección, la instrumentación de lo que sería una orquesta típica de tango, bandoneón, violín, con trabajo y hay dos guitarras criollas y después fusionamos con lo que sería más del ska, el saxo y la batería y vamos con esto